Barrio Barrio Esfera coqueta Bajo la quieta luz de un farol Barrio 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 Que tenés el alma izquierda De un gorrior ser libertad Vena Ruego Es todo el barrio manejo Melodía de arraba Viejo Barrio Barrio Perdonase a debocarte Se me pierda un lagrimón Que al rodar en esto eres pedrao Es un beso prolongao Que te da mi corazón Cuna de taitas Y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores En tus muros Con mi acero Yo grave nombres Que quiero Rosa La milonguita Era rubia amargo Y en la primer cita La pa y carrita Me dio su amor Barrio 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 Que tenés el alma y quieta De un gorrior sentimental Ven Venado Ruego Es todo el barrio manejo Melodía de arraba Viejo Barrio Barrio Perdonase a debocarte Se me pierda un lagrimón Que al rodar en esto eres pedrao Es un beso prolongao Que te da mi corazón Que te da mi corazón Que te da mi corazón